Buenas chicos, tenéis en la descripción la mejor página de monedas y la más barata totalmente en español y 100% confiable Código Kiki, descuentazos a los chicos, tutorial link y código en la descripción Muy buena a todos Fugueros, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Kiki, bienvenidos a un nuevo episodio de Capitán Esa serie estrella del canal que tanto estáis apoyando Y que parece que hoy llega a su final, entre comillas, llega al final De esta andadura de Douglas Costa Pero comienza la historia de otro capitán Así que aquí no acaba chicos la serie Sigue, sigue y va a mutarnos, vamos a ir a otra liga Vamos a escoger otro capitán Bueno, vamos a escoger, lo vais a escoger vosotros en los comentarios votando, ¿vale? Os voy a proponer un capitán de la Premier, un capitán de la Serie A, un capitán de la BBVA y un capitán de la League One La League One sabéis quién es, ¿no? Sí, el señor de Latam, Ibrahimovic, el del rabo suelto Pues ese Y vais a votar vosotros a qué liga queréis que vayamos ahora Douglas Costa ya ha llegado a su fin chicos La verdad es que ha quedado un equipo muy guapo Ahora jugaremos un partido de Copa y a ver lo que sale Eso consiste en la Serie chicos, en ir creando nuestro equipo Ya sabéis, si ganamos damos opción de pareja de oro Y si perdemos o empatamos damos opción de pareja de plata para fichar Con Douglas Costa ha sido todo oro porque hemos ganado todos los partidos ¿Vale? Hasta ahora hemos ganado todos los partidos Así que chicos, vamos ya a completar el equipo a Douglas Costa chicos Vamos a ver, al final tengo que tirar de partner y fichar a David Álava Ya está viendo ahí a Marcelo, es un pequeño spoiler que os hago Para el equipo guapo que se viene el domingo chicos, no faltéis Bien, ahí está Y en la banda, perdón, banda derecha Habéis elegido a un típico en estas habitaciones Lucas Pister chicos, viene con algo menos de ritmo Pero viene muy fuerte también Es cierto chicos que pedí 1000 likes para fichar al extremo derecha No hemos llegado pero hemos conseguido 895 likes chicos Que eso para mí es muchísimo apoyo Y por eso he decidido fichar al extremo derecha Muchas gracias por todo el apoyo chicos Y ahí tenemos chicos a Belarabi A ver que tal nos va con él chicos Ya tenéis el equipo completo Ya sabéis que si queréis hacer un equipo como este Y no tenéis monedas, tenéis FUT3 en la distinción Con el código Kiki os hace un 5% de descuento ¿Vale? Así que chicos, muy muy sano Es cierto que tardan las monedas un poquito en llegar Pero siempre llegan ¿Vale? Si tenéis algún problema Siempre que hayáis utilizado el código Kiki Estaré ahí dispuesto para ayudaros Así que chicos, es el final de Douglas Costa Va a ser el último partido de Douglas Costa Ya sabéis en qué consiste la serie Os lo recuerdo Consiste en escoger un capitán ¿Vale? Le dijiste a Douglas Costa En la Bundesliga Le hemos hecho un equipo ¿Cómo fichábamos? Pues cada partido Jugábamos un partido por capítulo ¿Qué ganábamos? Escogíamos dos parejas de oro para fichar ¿Qué perdíamos o empatábamos? Dos parejas de plata ¿Vale? Pero... Hemos conseguido ganar todos los partidos Hasta hoy Vamos a ver qué hacemos hoy Hoy jugáramos un partido de copa Para terminar la serie con No la serie, sino La andadura de Douglas Costa Porque en el siguiente episodio Que será el octavo Ya vendrá con otro capitán Que habréis elegido vosotros En los comentarios ¿Vale? Que os pondré al final Os pondré la votación De cuatro capitanes Ya os digo chicos Uno de la BBVA Uno de la Serie A Uno de la Premio Y otro de la Liguan ¿Vale? Señor Libra Señor Libra Si con el grabo suelto Señor Libra Será el de la Liguan Os anticipo ese Nosotros estamos aún Aún por escoger Bueno chicos Este es el equipo Habrá costado en total Busó unas 300.000 moneditas Más o menos ¿Vale? Habrá costado Pero vamos a ver El rendimiento que nos ha dado hasta ahora Los que hemos ido fichando Ha sido un rendimiento muy bueno Pero vamos a ver El equipo completo Que rendimiento nos da Vamos a ver la copa Espero vuestro like a full Vuestro like a muerte El apoyo a muerte En este vídeo A ver si conseguimos Los mil likes Chicos Se lo merece Un saludo Me despido Y bueno ¿Cómo me voy a despedir Si aún no hemos jugado el partido? Siempre me pasa igual Chicos Vamos a buscar partido de copa Ahí tenemos rival chicos Un nombre muy raro Vamos a jugar con nuestra primera equipación del Granada Que nos trae suerte Y a ver chicos Que nos trae Que tenemos de enfrente Creo que es Fernandinho El que salía ahí A ver Puff Sturris Sterling William Fabregas Vastiger Cazorla Company Zabaleta Otamendi Clichy Y Courtois Un auténtico equipazo Chicos Vamos a ver Bueno Se puede venir el Ébola Vamos a activar la ofensiva Y vamos allá Nuestro equipo que nos habéis hecho Con vuestros comentarios Vuestro apoyo En las consecuencias finales Este auténtico equipazo Buena Que viene por ahí Eeeh Uy Chicos Madre mía Como hemos comenzado Bien Rechace Ojo Land Golazo Habíamos empezado Muy bien Chicos Como controlo Land Vaya derechazo Y nos adelantamos En el marcado Chicos Ahí está Ganamos Gana Alaba Creo que es Un algo Y el derechazo De Land Chicos Nada puede hacer Skurtois Creo que era Vale Vaya gala Tío Que cagada Vaya cagada De sake Y ojo Lero despeja El chus Creo que era De las tigers Perfecto Perfecto Se la elevan Dos Que elevan Dos Que Y Rechazo Cegol Era buena La jugada Chicos Dos A cero Bueno Estamos jugando Un partidazo Si señor Con este autentico Equipazo Que me habéis Hecho Chicos Ahí está Que bien La entrada Y Tenía que haber Entrado Esa Bueno Por lo menos Ha valido El gol Dos A cero A cero Chicos Seguimos Un partidazo Mira Lewandowski Que la pide Marcha Lewandowski Chicos Marcha Lewandowski El tercer Gol Nuevo Balón Para Robert Lewandowski Que marca El tercer Tanto Bueno La verdad Es que A ver Ha sido Llam Otra vez Lewandowski Ahí está Esta vez Con la izquierda Chicos Define A la perfección Ante la salida De Courtois 3 a 0 Hasta que Llega Goxe Ahí está Balón De la Lámpara Duras costas Ahí va Duras costas Chicos Duras costas Ahí va Duras costas Ahí va Duras costas No le entra Nadie Y gol No me entra Nadie Le pego Ahí está Mira No me entra Nadie Amaga Amaga Ahí Que golazo Chicos Que golazo De Duras costas Madre mía Como va este equipo Que bien Que bien Velarabi Madre mía Velarabi Ahí recortando Que bien La entrada De Gose Va Mario Gose Va a encarar Puede ser el quinto Hay va Mario Gose Va Mario Gose Tiene ahí Ay que mal No No Liga Mundo Gan Liga Mundo Gan Se la quería dar A Lewandowski Tío Se la quería dar A Lewandowski Como la cagaba Viene Lan A recibir Viene Lan A recibir Se para Ahí va Ahí va Ahí va Se mete Para dentro Madre mía A buscar A buscar Dentro Ahí va Lan Uy Bueno Que Lan Si solo te faltaba Meterla Tío Pues bien Chicos Ya estáis viendo Como va este equipo Como va el equipo Que me habéis hecho En los comentarios Con vuestros comentarios Vuestros votos Ese es el equipo Que ha salido Chicos Y fijaros Que tal va Ahí va Velarabi Madre mía Velarabi Que da Uy Uy Si sale eso Uy Pero madre mía Hummel Se suma Madre mía Hummel Que bien para Gox Gox Bueno Bueno Gol Gol La jugada Lo merecía La jugada De Velarabi De Hummel Ahí incorporándose Al ataque En plan épico Merecía este final Pero chicos 5 a 0 Minuto 50 A este paso Cada 10 minutos Un gol Vamos a acabar 9-0 Y ahí está Como va esta plantilla Chicos Como va la plantilla Que me habéis regalado En los comentarios En los votos Vuestros votos Uy Que continúa Ahí va Duras costas A ver Duras costas Sasa Un pollito Sigue Duras costas Juega para Para Ahí está Lewandowski Pelantrada Se la va a comer Él Ahí va Lewandowski Gol Madre mía Que chorreo 0-6 Como está Como va esta plantilla Chicos Mejor no podía terminar Se marcha Chicos Se marcha Pues bien Fin de la serie Chicos Es una pena que acabe Con esta desconexión Porque estamos disfrutando Con este equipazo Que me habéis hecho En los votos Aquí Vamos a ver Las estadísticas Chicos Ha sido una sobrada De equipo Y enfrente Teníamos un auténtico Equipazo Premier Ojo Que no había moco de papo Enfrente Vale Vamos a ver Las estadísticas A ver que tal han ido Y luego hablamos Un poquito De este final de serie De la que viene Vale Del siguiente capitán Que vamos a tener A ver A ver A ver Venga Vamos a ver Madre mía Que sobrada de equipo Tío Que sobrada de equipo Ahí está Bueno Parece que Se resiste La conexión a enganchar Pues ahí está chicos Nuevo De 1-10 De 1-10 Nuevo De 1-Lang Nuevo De 1-12 Nuevo De 1-Levandowski Nuevo De 1-Alaba Impresionante Partidazo chicos Que nos hemos marcado hoy 0-6 Recogemos los coins Y fijaros chicos Asumo 0 14-11 La posición La precisión de pase La precisión de tiro Él lleva un auténtico Equipazo chicos Lleva un auténtico Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto chicos Un auténtico equipazo Pues bien Aquí acaba la serie Entre comillas Porque continúa Con un nuevo capitán Vale He jugado un partido de copa Para finalizar Y este es el equipo Que me habéis hecho En los comentarios Este es el equipo Que vosotros habéis Partido a partido Episodio a episodio Habéis confeccionado Para llegar a ese Tremendo equipazo de oro Que era el fin de serie Esta serie consiste Más bien En enseñar En completar un equipo Con vuestro apoyo Con vuestro comentario Con vuestro voto Y ha salido Este auténtico Equipón Pues bien chicos Espero que disfrutéis Que ahora os dejaré Unos votos Para que votéis Por el siguiente capitán Vale Una nota También lo pondré Por Twitter A ver Y Braymobil va seguro Como capitán Y Braymobil va seguro Y pondré atrás más Vale Para que elijáis ligas Y viajamos A la siguiente liga Aquí no acaba esto chicos Esto solo ha hecho Más que comenzar Vuestro capitán Os acompañará Y vosotros os acompañaréis Me he liado chicos Me he liado Me he liado Un saludo Me despido Y hasta la próxima Aquí va el fútbol Como siempre Estad felices Y nos vemos en la siguiente No olvidéis vuestro like De apoyo Compartir el vídeo Me ayuda muchísimo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatriz o mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás como el primer plato Te servimos vídeos gratis Super barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Blav con Kiki La élite